La Vida La Vida nos habla de una gran solemnidad De una fiesta hermosa y la tenemos que observar Son siete días que Cristo nos ha ordenado Tenemos que guardar Cabañas lleva por nombre Que todo hombre celebrará Cabañas lleva por nombre Y hoy en su nombre se celebrará Música Si quieres bendiciones Guarda entonces los mandatos del Señor Y trae un fruto hermoso Para ofrendarlo al Salvador Y con amor te dijo Hijo mío tú tienes que guardar Cabañas lleva por nombre Que todo hombre celebrará Cabañas lleva por nombre Y hoy en su nombre se celebrará Música 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 Música